Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado primero ambulante municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, Cesar, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jennifer Esquivel Bustos, Dubán Felipe Suárez y Braín Stevens Alfonso Bustos, presuntos responsables del delito de hurto calificado agravado. Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional cuando al parecer hurtaban la residencia de un exalcalde de Pueblo Bello, Cesar. El exfuncionario se percató del hecho al llegar a su casa. Al verse sorprendidos, los hoy imputados habrían emprendido la huida, momento que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la zona. Según el propietario de la vivienda, esas personas habrían sustraído 14 millones de pesos en efectivo, prendas y dos teléfonos celulares de alta gama.